Ah, es hora de un refrigerio. Vamos a encender la fuente de chocolate. Vaya, pero qué delicioso se ve. Debo probarlo antes que lleguen mis queridas nietas. Este malvavisco con chocolate quedará delicioso. Oh, tengo una llamada telefónica. Debo contestar. ¡Guau! Es una fuente de chocolate y además hay malvaviscos. Tengo que probarlo. Mojamos todo con chocolate. Pero qué delicia. Solo mira el chocolate. Tenemos que probarlo. ¡Me encanta! Está bien, prueba entonces, pero yo me quedaré con todo el paquete y tú solo podrás comer un malvavisco. Así que mojo todos mis dedos y los voy a probar. Es un manjar. Realmente me gusta. ¿Pero qué están haciendo aquí? Les gusta tanto la fuente de chocolate, entonces les declaro un desafío. Tengo patas de pollo, pero qué asco. Vaya, yo tengo piruletas. ¡Qué genial! Bueno, empiezo yo primero. Mojamos todas las piruletas en la fuente de chocolate. Ahora tenemos que probarlo. Ay, no, no funciona. ¿Y si así lo pruebo? ¡Guau, qué dulce es! ¡Me encanta! Es justo lo que quería. ¡Delicioso! Ahora probemos todos el tiempo. ¡Me encanta! Ahora tu prueba. No, no quiero. Realmente se ve asqueroso. Ok, probemos. Tal vez el chocolate mejore el sabor y hasta me guste. Mojada la pata, hay que probarla. Ay, no. Realmente es asquerosa. Y además en chocolate aún se ve más repugnante. Date prisa, tienes que comerlo todo, aunque sea asqueroso. No quiero comerlo, pero tengo que hacerlo. Aunque mira esta broma. Detente, Chloe. Come y no juegues con la comida. Pero, Chris, no tienes ni una gota de compasión conmigo. Después de mojarla de nuevo en el chocolate, hay que comerlo. Uy, son tan repugnantes. Ya no quiero más. Esto realmente no ayuda. Además, el chocolate es asqueroso junto a las patas. No puedo. ¡Qué pesadilla! ¡Tengo cucarachas horribles! ¡Qué asco! Y yo tengo gomitas y malvaviscos en brochetas. ¡Qué genial, Chloe! Tú entonces serás la primera. ¿Por qué tengo tan mala suerte? Mojamos entonces las cucarachas en la fuente. Creo que es suficiente. Por lo menos las cucarachas ya no están vivas. De lo contrario, sería aún peor. ¡Qué asco! No quiero creer que esto me está pasando. Me da tanto asco que no quiero ni verlo. Ya no quiero más. Necesito beber chocolate para quitarme el sabor de las cucarachas. ¡Ay, Chloe! ¡Qué asco das! Bueno, al menos me siento mejor ahora. Además, eres muy graciosa. ¡Mira tu bigote! Bueno, es mi turno de probar. Así que... Esto va a estar delicioso. Mojamos en el chocolate nuestros deliciosos malvaviscos. ¡Guau! ¡Qué deliciosos se ven! ¡Me encantan! Estoy por terminar mi primera brocheta. ¡Listo! Ahora probaremos dos al tiempo. Estas gomitas son deliciosas. ¿Tú quieres probar? Por supuesto. Gracias. Vaya, ahora tengo un corn dog con queso. Es impresionante. ¿Y tú qué tienes? Además, huele mal. Ok. ¡Qué horror! Yo tengo un queso azul. Pero qué asco da. No importa. Igual tengo que probarlo y comerlo. Huele muy mal. Es hora de la degustación. Incluso con chocolate. Sabe repugnante. No lo recomiendo. Esto a nadie. Bueno, ahora es mi turno. ¿Qué es el chocolate? Debe estar deliciosa, supongo. Mojamos en el chocolate. Tiene que ser demasiado. Y ahora lo probamos. Vaya, pero qué delicia. Me gusta esta combinación y se la recomiendo a todos. Esperen, chicos. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal? Si no, háganlo ahora. Y yo tengo otros corn dogs, los cuales mojaremos en la fuente de chocolate y los tendremos que probar. Esto realmente es un manjar. ¡Me encanta! Oye, ahora estoy tan llena que espero que traiga más delicias pronto. ¡Ay, no! Esto es lo peor que me podría haber tocado. Y yo tengo rollos de gomitas, que son mis favoritos. No importa. Tenemos que probar ahora. Así que lo sumergimos en el chocolate, que es delicioso. ¡Perfecto! Ahora lo probamos. Vaya, que sí sabe bien. Me encanta. Vamos a probar mucho más. ¡Son deliciosos! ¡Ay, no puedo comer con los palillos! Mejor con las manos. Así será mucho más rápido. Lameré hasta la última gota de chocolate. Es tu turno, Chris. Ok. Vamos a probar, aunque esto se vea repugnante. Tengo que comer este pescado y además con chocolate. No es la mejor combinación que digamos, ¿verdad? Tenemos que poner un poco más. ¡Ay, no! Esto se ve horrible. De verdad estoy comiendo este pescado cudo y además con chocolate. ¡Qué asco! No puedo ni tragar el primer mortisco. Pero quiero terminar con este lo antes posible, así que comeré todo el pescado. ¡Listo! No voy a comer las espinas. ¡Termine! ¡Ay, no! ¡Es un helado, pero de brócoli! ¡Odio las verduras! Y yo tengo un helado normal que con chocolate será perfecto. Yo seré entonces la primera. Así que ponemos el chocolate abajo de la fuente y seguro estará delicioso. ¡Me encanta! Es definitivamente lo mejor que he comido hoy. Además, soy una gran fan del helado y podría comerlo todos los días a cada hora o a cada minuto. Ahora relleno el cono con chocolate. ¿Qué? ¡Perfecto! Y puedo beber mucho chocolate. ¿No les parece increíble? Cris, es tu turno. Ok, probemos. Mi mamá siempre me obliga a comer brócoli. Estaría muy orgullosa si me viera comerlo justo ahora. Probemos con chocolate. Tal vez sepa mucho mejor. ¿No les parece? Bueno, no sabe mal. Pero si lo muerdo, no sabe muy bien. Tal vez no debería seguir. O tal vez debería llenar el cono con chocolate. Muy bien. Ahora comemos el brócoli y lo acompañamos con el chocolate. Sabe mucho mejor, pero puedo comer además el cono. Listo. Eres genial, amiga. ¿Qué? ¿Son limones ácidos? ¡No! Y yo tengo una deliciosa hamburguesa. Quiero probarla. ¿Puedo hacer la primera? Bien. Mojamos la hamburguesa en el chocolate. Mucho más chocolate. ¡Perfecto! Y ahora la puedo probar. ¡Guau! Realmente sabe muy bien. Creo que tengo que comer hamburguesa con chocolate mucho más seguido. ¡Guau! Realmente se ve deliciosa. Yo también quisiera probarla. Solo me queda un poco y terminaré con mi hamburguesa. Chris, ¿no has comido tus limones? Ok, vamos a probar. Esto será súper ácido. Mojamos el limón en el chocolate. Necesitamos mucho, mucho chocolate. No importa cuánto sea. Espero que no esté ácido. ¿Y si lo muerdo? No, al morderlo sí sabe mucho más ácido de lo que pensaba. Necesito calmarme y terminarlo todo. Es difícil, pero tengo que hacerlo. ¡Bah! ¡Qué mal sabe! Esto me da asco. Solo queda un poco. No puedo más. Tente que comerlo con la mano. No, realmente no puedo más. Ayúdenme. Me rindo. Yo no quiero más. ¡Guau! Son papas fritas. Y yo tengo gelatina con pepinos. Esto se ve asqueroso. Los pepinos lo arruinan todo. Pero bueno, parece que es el primero, así que tendré que mojar la gelatina en el chocolate. ¿Cuánto más chocolate? Bueno, pienso que sabrá mucho mejor. Así que probemos el primer bocado. Ay, el pepino es salado. Probémoslo solo con chocolate. Bueno, ya que lo probé así, creo que me gusta. No sabe tan mal. Está bien, lo morderé. Aunque necesito toda mi fuerza para esto. Listo, terminé. Es tu turno. A mí me gustan las papas fritas. Aunque no me llenaré si como solo una. Mejor tomo varias y las mojo en el chocolate. Perfecto. Después de mojadas en el chocolate, procederé a probarlas. Son realmente deliciosas. Me gustan. Amiga, tú también puedes probar si quieres. ¿Es en serio? Me encantan las papas también.